¡No! Espera ¡Uy! Casi caigo en Chanstein No hubiera sido tan malo Vale, Chanstein Y bueno, digamos de que nos da un pastel Bowser En este caso ¡Oh, Dios mío! He hecho un pastel Para ti, este es el pastel de Bowser Pero no te lo puedes comer Costará 20 monedas, ¡Ah! Cuesta 20, vale Pese que costaba 30 esa madre Vale, hay algunas cosas que costan más caras En algunos otros tableros Vuelta, jodido Pero bueno, a ver ¡Sí! Te jodes Mario Verde, te jodes totalmente Lo malo es que Wario Ahora tiene 3 estrellas ¡Tres putas Estrellas! ¡Dios Bendito! O sea, si ya creía que era Difícil alcanzarlos, ahora me es imposible Cabrón, tiene 3 ¡Tres! Tendría que llevarme todos los Bonos para poder alcanzarlos siquiera Pero... Me va a ser imposible porque ni siquiera he superado a las 50 Monedas, yo O sea, yo creo que ya lo veo un poquito raro Rarucho raro que lo pueda lograr ¡Ay, Dios mío! Este tablero Este tablero está guay Pero en sí no me gusta del todo Por el simple hecho de que es puro Robar, robar, robar estrellas, robar, robar, robar estrellas Es lo único malo que le veo a este tablero Es lo único malo Vale, todo contra un pinche Wario asqueroso Con Block Bash ¿Este era cuál? ¿El de los ladrillos o el de los bloques amarillos? El de los ladrillos Ok, si lo hemos jugado A ver, voy a ir con Wario Ah, por cierto, aquí hay una estrategia, ¿vale? No sé si la mencioné en el capítulo... No, no, cuando hice ese minijuego en el tablero pasado Es ir al lado de Wario y robarle todas sus monedas Cuando, digamos, de que rompa... rompa esto ¿Vale? Y como pueden ver, rompe tres ¡Pum! ¡Toma! Vale, a ver, aquí Yoshi va a romper la suya No, se la voy a dejar a Yoshi, pero tú no Puto Mario, verde y cabrón ¿Vale? Me robé tres bolsitas a... a este de... ¿Cómo se dice? Wario, lo cual está guay 15 bolsitas para mí Está bastante bien Te digo, ese minijuego puedes conseguir las siete monedas Si sabes a quién pegarle, sobre todo A ver... Gracias Últimos tres turnos, ¿no? Creo que eran No estoy ni todo seguro Yo qué sé, ya me vale reverendo pepino Ya perdí ese tablero La verde, cabrón A toda por culo Dios bendito O sea, la... ¡Dios! Como iba a ser el bolsita Ya, ya te juro que ya iba... Ay, ya me iba a tirar esto a la mierda Ay, Dios mío Bien Sí, gracias Veneme tu alma, Toad Por favor Por tercera vez Solo que estos dos idiotas me la robaron mi estrella Ay, Dios mío Bueno... Un 5 Ah, mierda, iba a decir... Bueno, un 5, ni siquiera me... me he sacado un hongo... un hongo bueno Ya estoy diciendo el número que quiero, cabrón Ay, Dios mío Ah... Puto Luigi asqueroso Se lleva el bonus de mierda Joder... Puto Luigi asqueroso Eres una cerda ¿Cómo te odio Luigi? No estaría mal que te hubieras caído allá Pero agradezco que no hubieras querido Porque si no Wario iba a agarrar una ventaja que te cagas Bueno, Wario recupera una... Bueno, que diga Luigi recupera la estrella que le... Que le dio a Wario No, I must Vale... Turututututututuruuu Ja, ja, ja Me gusta mucho el sonido de la estrella No sé por qué Vale, va Yoshi Dios, es que allá donde están esos dos O sea, donde estaba Luigi y quería Wario Yoshi Ahí está donde está el jodido, cabrón Porque hay muchos espacios donde puedes robar estrella Y ahí te jodes totalmente Vale Ok, minijuego de 1 contra 3 Y nos toca... Bowlover, joder Bueno, aunque esa no fue Crane Game Bueno, aunque no hubiera perdido nada yo, pero bueno De todas maneras, que bueno que no fue A ver, Bowlover Es decir, lo he jugado Y a ver... Por favor... Puto Mario Verde y Wario Sepárense No sean idiotas Sepárense Yo voy a esperarme Hasta que estos güeyes se separen bien Porque mira lo que hace Siempre hacen eso Adiós Luigi Ay, siempre hacen eso O sea, digamos que se van a un lugar y tú te vas hasta la otra punta Pero de repente Uno O los dos que se fueran al otro lado Regresan hacia tu lado Es como... ¿Son idiotas o qué pasa? Pues son idiotas, así es simple Vale Vale, bien, en los últimos dos turnos Pido mi turno, lamentablemente Ay, Dios mío Y... Ah, vale, pensé que iba a caer en espacio de Wario, cabrón Luigi, quiero decir ¡Ah, no, sí cayó! Joder Y Wario recuperó a su estrella Bueno, la estrella del... O sea... Eh... Ay, Dios mío, esto es un poquito de dolor de cabeza Ja, ja O sea, Wario le robó una estrella a Luigi Y Luigi luego se la robó Y Wario se la ha vuelto a robar a Luigi Joder, madre mía ¡Qué dolor de cabeza! Está mi alma Dios, estamos en los últimos dos turnos Y falta uno más y habíamos acabado este desmadre Ya de aquí adelante no hay ningún espacio de alguien En plan de Yoshi o Luigi o de alguien más Vale, Luigi... Yoshi ya se va a la puta, es su último turno El 7 ya no va a tirar, lamentablemente Entonces ahí Yoshi ya termina su tablero para él Y nos toca Facelift Ok, vale Facelift Facelift No sé, no sé por qué hago eso A ver, esto ya lo hemos jugado unas tres veces, creo Entonces, let's go Y a ver, Bowser, que te vamos a operar hoy Oh, Dios mío, estás más sensual que nunca Vale, a ver A ver, más o menos así Esto más o menos así Y la nariz Yo creo que así está bien Lo... Sí, así parece... Así parece el de la imagen No hay que mover estas cosas ni nada por el estilo Por lo cual Voy a taparle la vista a los demás Uy... Es algo bien, sinceramente Recuerdo cuando éramos bastante gente Y terminabas primero Y digamos de que tenía... O sea, ponías tu mano allá para que nadie lo vea Y le tapabas la vista a los demás Era algo cabrón, sinceramente Pero... Te daba la ventaja, vamos a decir de esa manera De sacar una puntuación más alta Oye, Dios mío, mi... Mi trasero me duele, cabrón Bueno, pero bueno, ya es el último turno Y... Bueno... ¿Cuál es mi último número que voy a sacar? Un 3, ok Ahí me quedo el resto de mi vida Por lo menos hasta que termine el tablero Luigi ahí se queda Wario Ahí se queda, vale Ya perdí el tablero Yoshi ahí se queda Y bueno... Último minijuego de la noche, chicos Y nos toca... Crazy Cutter Ok... Este lo hemos jugado Entonces, let's go Un boo ¿Cuál lo hemos hecho? O sea, hemos hecho un boo Hemos hecho una gomba, creo El que no hemos hecho... Hemos hecho un chip chip No recuerdo si hemos hecho un chip chip Creo que no Aunque no estoy del todo seguro Pero bueno, ya que... Hay... Si mi muerte me falla, hay una gomba Hay un boo, hay un chip chip Hay una bomba Y creo que nada más son los únicos que hay Creo, no estoy del todo seguro Pero creo que sí Entonces, a ver... Perfecto, saco una puntuación Mmm... Necesaria O requerida Para que... El fantasma salga Y... ¡Pum! Así poder ganar Ah, por cierto No sé si lo comenté Pero si sacas una puntuación No sé... 79 para abajo Eh... Digamos de que... No creo... El 180 para abajo Eh... No lo haces, ¿vale? Bueno, el número de turnos ha terminado ¿Quién será la superestrella? El... Bueno, a ver... El puto Wario me robó una A ver... El número de monedas de cada uno Wario tiene más Ah, no, Luigi... Holy shit, Luigi tiene más Las estrellas bonus La estrella de los minijuegos Esta persona... Esta estrella va para la persona Que haya recolectado más monedas En todos los minijuegos Esta estrella va para Peach Ok, vale Va para mí Pero yo ya perdí esto O sea... Mire donde lo mire Yo ya perdí esto Y más por monedas La estrella de las monedas Para Luigi Y la happening Es para... Pfff, uno de esos tres No sé No sé, me canto más por Wario Por Luigi Vale, Luigi Vale Ok, el ganador En la lucha final La superestrella es... Luigi El que menos creía que iba a ganar Ganó Felicidades Luigi Ahora quiere recolectar el poder de las estrellas ¿Qué pasará con ese tablero? No lo sé Veámoslo Uy Se ve bien bonito esto Hasta flan está reconstruido Tu, 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 tu... Bueno Luigi... Bueno Yoshi... ¿Qué tienes que decir perra? Te gusta Te gusta, ¿verdad? Te gusta Bueno Luigi... Dinos... Algo Yo soy el mejor Yo soy el mejor Ah, no... No, aquí está la moneda Yo llegué a 43 Fue mi máximo Igualado a Yoshi Minijuegos... Wow... Luigi casi me gana, eh Las cosas claras De otros dos minijuegos y me ganaba Espacios verdes... Pues yo caí en tres... Luigi caí en siete... Madre mía Happening tres veces... Aquí... Boaster ninguna vez Ok... Continuamos... Lamentablemente solo dos estrellas al banco Junto con 28 monedas al banco Igual... Por cierto, voy a... Bueno, voy a mencionar una cosita Ahora que ya tengo un poquito más de tiempo Posiblemente... Eh... Mario Party se va a tomar un descanso Cuando terminemos los tableros básicos Pero bueno, ya lo veremos Bueno, este es el tablero final de Luigi Eh... Bueno, ustedes en la miniatura de los videos Van a tener la... La imagen de... Lo que sería el... Cuando ganas con Peach Yo tengo el... El póster acá El póster aquí lo tengo en mi cuarto De la... Uh... Cuando sacaban la revista de Club Nintendo Todavía recuerdo cuando me gané el póster Cuando traía el póster de esa revista Pero bueno... Como bien dije... Mario Party lo más seguro es que se va a tomar un descanso En un futuro Porque necesito recolectar Necesito hacer un farming de cien estrellas Por lo cual... Tera Maribela Pero bueno... Esto ya se lo dejo para el TROYBIG del futuro Así que bueno... Esto ha sido todo Espero les haya gustado... Yo te TROYBIG Y nos vemos hasta la próxima chicos Chao TROYBIG 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 TROYBIG